Vamos entrando aquí entonces en materia y esto voy a hacer recordar al disco siempre de El lado oscuro de la luna y con todo cariño vamos a hablar ahora del tema. Vamos a hablar un poquito porque a los que nos gustan las imágenes, a los que nos gustan las figuritas, vamos a hablar de cómo el UVM puede ser la ayuda, la llave para solucionar este riesgo de cierre. Miren, pongámoslo de acuerdo, toda la teoría del cierre angular en el tiempo se ha determinado únicamente por gonioscopía. En todo este tiempo no se había tomado en cuenta lo que sucedía detrás del iris porque estábamos limitados porque con la lámpara de hendidura todo lo que se ha estudiado, todo lo que se ha puesto en los libros, todo lo que se ha hecho se hacía con gonioscopía. Entonces obviamente se afirma que el bloqueo pupilar no es más frecuente, pero la causa y la frecuencia del iris plató, inclusive comprenderlo no estaba bien conocido, entendido. El cierre facomórfico es esquivo muchas veces a la gonioscopía. Solamente aquellos que la hacen bien, solamente aquellos que están determinados a hacerla y cultivarla, que no son la gran mayoría. A veces el gonioscopio está en un cajón, no nos permite hacerla. Entonces sigue siendo el gol estándar la gonioscopía, nos da la imagen en 3D, nos da cosas que no nos dan otros métodos, como la cantidad y la naturaleza de la pigmentación, ver el material de foliectivo, la sangre en el trabéculo, los neovasos, los procesos seridianos adecuadamente, las digenecias, no lo dan otros métodos generalmente. Puede ser estática y dinámica, pero realmente, miren, ser realistas. Pocos lo realizan adecuadamente. Y cuando nos vemos la clasificación de Schaffer y la ponemos a revisar, nos damos cuenta que no especificaba condiciones de luz o de iluminación. No nos hablamos nunca de la posición de la mirada del paciente. Lo hemos dado como método ya fundado, pero no ha tenido estudios de validación de técnicas posteriores a la publicación de repetitividad de escala en medida de intra o interobservador, como nos piden ahora todos los métodos. Entonces son métodos que hemos adoptado, que están muy bien, que ya los conocemos en el tiempo, pero que, además, por ejemplo, a mí me encanta ver la de Schaffer, porque la posición de la inserción, la amplitud del ángulo, la configuración de la periferia del iris, se lo imaginó sin tener los métodos que tenían ahora. Y Van Erich también. Pero todos ellos están hechos a partir del iris hacia adelante. Ahora que sabemos que por detrás del iris hay mucho más. Y en todos estos métodos el iris era una barrera. Y cuidado, porque detrás del iris pueden haber sorpresas y hay que estar muy pendiente de ellas. Entonces, lo que sabemos del cielo angular no es nuevo. Lo nuevo es cómo lo estudiamos y antes estaba oculto. Y ahora podemos ver todas estas zonas que antes no veíamos. Y es interesante tener en cuenta para el estudio del ángulo y los mecanismos que queremos ver en el cierre. No nos quedamos adelante del iris, estamos detrás de él. Entonces, ¿qué vemos? Con alta resolución, el cuerpo ciliar, el surco, la sónola, la cápsula de lente, la par plana, el espacio de vitro anterior, donde los equipos ópticos, desde el biómetro, desde la lámpara hendidura hasta el OCT, no nos ven. Y además tenemos un examen dinámico muy interesante. ¿Nos sirve para qué? De evaluar el riesgo del cielo angular, ver el mecanismo que lo puede producir y entonces la solución que podemos emplear. El ángulo estrecho sabemos que no es igual al glaucoma, es un factor de riesgo que al igual que la poca profundidad de la cámara anterior tenemos que estudiarlo. Entonces hay que ver que hay un ángulo estrecho de una cámara constitucional que son por hiperfetropía y por el iris plató. Y el adquirido que puede ser por edad, por facomórfico o por bloqueo popular. Entonces, glaucoma del ángulo estrecho, que se produce ya por el cielo angular y que va a causar la neuropatía óptica, que tiene pérdida de capa de fibra, células ganglionares, la excavación y los cambios en el campo visual, tenemos que prevenirlo. Porque sabemos que es menos frecuente de ángulo abierto, pero que causa el 50% de la ceguera por glaucoma. Entonces en porcentajes más peligrosos tenemos que trabajar el riesgo del cierre angular. Entonces, nos llegan al consultorio estos casos, y casi, casi pausa. Y claramente, ángulo que llegan al consultorio, por otro proceso, hacen desilusión. Ahora, ¿eso está bien? Eso es una discusión. Normalmente dicen, háganlo porque es inocuo, háganlo porque es el primer procedimiento, háganlo porque no van a fallar. Pero, 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 no actemos por reflejo. La hidrotomía funciona cuando hay un componente de bloqueo popular puro asociado. Pero tenemos que estar seguros. Siempre hablamos que tenemos que hacer la medicina basada en evidencias. Y ahora tenemos cómo ver. Tenemos la posibilidad de ver que el cierre angular es la posición del iris periférico. Y podemos diferenciar si es bloqueo, si es plato, si es apomórfico, si es constitucional. Y la hidrotomía no va a funcionar acá. Aquí no. Aquí no. Y aquí no. No. Ahora, tenemos que ver. Y si tenemos la conciencia de saber exactamente qué pasa, ¿por qué no nos ayudamos con el UVM? Lo podemos hacer. Entonces, obviamente, hay otras cosas, como los quistes, el cierre por tumor, y el cierre angular por perlas de el nis, que nos va a indicar y nos va a decir, bueno, acá hay otros mecanismos. Entonces, el objetivo del UVM, la llave del UVM, va a ser que nos va a ayudar a descubrir la causa del cierre angular, viendo más allá del impedimento que nos representa el impedimento del iris. Y vale la pena que antes de planear el próximo paso, deberíamos estar seguros de la causa del cierre y ayudarnos con los métodos. Ver cuál es el mecanismo predominante, ver cuál es la causa secundaria, ver cuál es la causa terciaria, atención a la combinación de ellas, y qué hay que buscar para determinar el cierre regular. Obvio, el cabezco. Lo vemos en la horoscopía, pero como lo vemos en el UVM, obviamente la línea que separa la esclera del cuerpo ciliar, cuando llega la cámara anterior, el espolón escleral, a 500 micras de él para adelante, lo vamos a ver. ¿Qué hacemos? En el estado en práctico del UVM. Cámara anterior y los ángulos en cuatro cuadrantes. Vemos la relación de la cámara anterior con el grosor del cristalino. La inserción de la raíz del iris en el cuerpo ciliar es importantísimo en el plató. La apreciación del iris, hay arqueamiento, vemos el ángulo, lo podemos revertir, como nos va a decir Panito seguramente, vemos el horlo pupilar, determinamos el bloqueo, vemos el iris plató, el cuerpo ciliar, el bol del cristalino, y lo más importante, esto no es un examen que haga un técnico, esto tiene que hacer un médico y darle un enfoque clínico. Y además, los ángulos sospechosos, examinarlos en luz y oscuridad. Esto es diferente a la horoscopía. En la horoscopía siempre hay luz, siempre me va a decir, oye, mis ángulos son más abiertos que los tuyos con UVM. Entonces, lógico, yo un UVM lo puedo hacer en mesópico, lo puedo hacer sin luz, en horoscopía siempre van a ser expuestos a luz. Y nos va a dar información entonces para indicar la hidrotomía cuando hay un mecanismo de bloqueo pupilar ya sea asociado o puro. Va a explicar la clínica, nos va a ayudar para evaluar el iris después de la hidrotomía, nos va a decir qué signos de iris plató están presentes, y nos va a hablar del bol del cristalino para ver si hay un mecanismo de facomórsica. Entonces, el bloqueo pupilar ya lo sabemos, nos va a ser indicado por el grado de convexidad del iris, va a implicarnos la resistencia, y nos va a decir que hay una presión diferencial que va a funcionar curvando el iris, y nos va a decir que podemos evitar este villano tremendo que es causante de ceguera. La configuración del iris plató, sabremos, la cámara es mediana, puede ser estrecha también, el perfil del iris va a ser plano, la raíz angulada, y esto es importantísimo, la inserción del iris en el cuerpo auxiliar. Esto va a determinar si el plató es malo o bueno, el colapso del surco y el adelantamiento del cuerpo auxiliar. ¿Por qué? Porque hay platós abiertos, hay platós cerrables, y hay platós cerrados. No hay un solo plató, hay varios platós, y que hay que examinarlos a la luz y a la oscuridad. Y a uno de ellos hay que tratarlos diferente. El facomórfico es otra historia. Le vas a hacer una ideotomía, posiblemente si tiene asociado bloqueo popular. Si no, no va a funcionar. Tienes que retirar el cristalino. Cámara estrecha, vas a tener perfil en contacto con el iris, vas a tener un cierre angular, vas a tener un cristalino grande, intumescente, y mucho cuidado con las bolsas intracristalinianas que estás esperando, que es una rexis, para mandarte a Buenos Aires con una banderita argentina en primera sala de operaciones. Para verlo, vas a ver la línea de exploración general, el volt, si es más de un terzo que la línea de endotelio, esto es un facomórfico de todos los dos. Cuidado con las combinaciones. Aquel bloqueo pupilar por la inserción del iris está impidiendo el cierre. Entonces el plató puede ser una ayuda. La combinación de los tres hay que verlas. Y el plató puede ser el salvador, en este caso de Janúe, ácido desfiltrado, en estos casos. Para terminar, entonces, definida la causa, se define el tratamiento. Esa es la llave. En el bloqueo pupilar, obviamente, la irisplató, antes y después, es clarísimo. Puedes ver la patencia de la irisplató. Siempre cuidado en todo ángulo estrecho, no te olvides, puede haber un irisplató. Si se socia al bloqueo pupilar, justifica la irisplató ya. Solo el irisplató, la irisplató, la irisplató es ineficaz. En este caso, una irisplatía puede ser una buena ayuda. Siempre controlar. Miren la irisplatía. Solamente este cambio pequeño, hay una gran diferencia en la hidrodinámica de la cámara anterior. Por este cambio, ya se hizo, se amplió en el húmulo, con la cicatrización de ese tejido. Si la causa del cierre era un mecanismo facomórfico, la solución será retirar el cristalino. Una eriotomía no tiene sentido, o no va a cambiarlo. Aquí no se cambió nada, no se modificó nada. Fue absurdo hacerlo. En este paciente, además, si se esperó mucho tiempo, por más que retires el cristalino, pongas un lente, abras la cámara, las sinequias permanecieron por esperar demasiado. Porque el cambio es obvio cuando se pone un lente. Entonces, a veces hay que hacerlo, ya estamos terminando, y falta, falta, falta este caso. Y vamos a tener que ver en este paciente cómo cambió su refracción y su ángulo en estos casos con un lente. Conclusiones. Si tienes la tecnología y estás a mano, úsala. Mayores elementos de ejercicio, mejor decisión. Una decisión y una solución a tiempo es mejor que llegar al final del problema, llegar al glaucoma, de ser regular, llegar a la anatomía patológica del problema cuando no es posible hacer nada. La agonoscopía es, sigue siendo útil, pero la puedes acompañar con un UVM y va a ser mejor. El tratamiento de una condición se realiza cuando has identificado las causas total del problema. Y el riesgo del cierre angular en el UVM es la llave que te va a ayudar mucho en el tratamiento del Tierra. Señores, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Si tú todavía estás pensando en todas las teorías hechas como un método antiguo, genial. Pero si tienes un método nuevo que te va a ampliar las fronteras, mucho mejor. Al final, el glaucoma agudo por ser regular es el final de todo un proceso de una condición que antes no se diagnosticó. Su prisión no es un primer síntoma, es el último. Y los pacientes, estos pacientes llegan ya tremendamente dañados. Y no es el primer síntoma, es el último. Fueron evaluados muchas veces, no diagnosticados. Y si se hubiera sido diagnosticados principalmente, preventivamente, otro hubiera sido el resultado y se hubiera prevenido esa ceguera tremendamente. Muchísimas gracias. Esto es la llave del tratamiento en estos pacientes con riesgo de ser regular. Gracias. Gracias. Gracias.